de la comisión. Es increíble porque o sea, estamos tratando de encontrar consensos en el Perú, ¿No es cierto? Buscar lo que nos une porque está claro que cuando encontramos aquello que nos une como han sido por ejemplo los los panamericanos hacemos cosas extraordinarias, pero si andamos en la confrontación permanente nos vamos al diablo ahora el problema. ¿Cuál ha sido el sentir para elegir los presidentes de comisión? ¿En qué han estado pensando? ¿Quién pelea mejor con el ejecutivo? Por eso le pones a Tamar, por eso le pones a Salazar, por eso le pones a la señora Baltra. Estamos hablando claro, pero si tú estás hablando de la educación que estamos comentando, la crisis profunda en la que se encuentra y la necesidad de producir una transformación y pónese presidenta de la de la de la comisión a una persona que es una conocida miembro, feligresa de una iglesia evangélica de las más radicales, además viene de una familia evangélica muy radical, que tiene posturas ultra radicales sobre prácticamente todo. Muy muy conservador. ¿No? Lo cual no estaría mal si ese es un tema personal. No, pero. El asunto es que eso no puedes traerlo para que sea, digamos, ingrediente a una labor legislativa y a una postura de estado, porque el estado por supuesto representa a todos, ¿No? Ahora, ¿Por qué esa decisión? No entiendo. Vamos a pelear, para pelear, para pelear. Vamos al pleito. No, para pelear, no, a mí no me queda ninguna duda. Eh, ahora, no sé en qué va a terminar el asunto, pero está clarísimo, o sea, ¿Cuál es la mejor carta para pelear en tema educativo en 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 desde el Congreso contra el ejecutivo? Por supuesto, la señora Arendt Borgo, por eso es que. A ver, vamos a recordar lo que dicho, dijo nuestra flamante presidente de la Comisión de Educación hace algunos meses atrás. Adelante, por favor. Poniendo las cosas en su lugar, la función biológica del sexo y de su anatomía orgánica es la reproducción y no el placer. No nos interesa sus prácticas privadas, no nos interesa qué hace cada uno con su cuerpo. Han querido degradar a los niños, impedir la formación de su identidad sexual, llevarlo al placer carnal sin valores y sin reglas. El señor Vizcarra, para mí, su gobierno se llama incapacidad, ineptitud, y su ministerio, para mí, se llama Sodoma y Gomorra. Señora ministra, si no tiene políticas educativas claras, renuncie. Bueno, eso fue lo más suave que dijo, ¿no? Porque te acuerdas que decía que esto inducía la, ¿no? O sea, una posición bien, bien, digamos, no sé, ultraconservadora con respecto al, ¿no? Que los genitales son para reproducirse, ¿no? No puedes tener placer, porque eso es así. Está prohibido el placer. Es caminoso, pero en fin. Vamos a recibir llamadas de nuestro público, estamos en el dos, cinco, uno, nueve, cuatro, veintidós.